Mi gorra de ley La noche empieza a conmover Y de la vapa yo ya me forje Pa' volar otra vez De morro en la calle Me creí metí huevos Simón pa' crecer Pelicos y ven Llegan cada mes Son pa' acá de azules Y ahorita de este lado No hay quien no baje el barco Pa' ser verde Llegan bien brega las camionetas De motita una libreta Sin pagar vuelo Carna prenda un blog Checa con la mafra Y conecta De las clicas en la fleta Pa' ripartiroso Pa' cremisión Vicio por ganar Sin miedo a fallar Y con ganas de intentar Así es como se va a alcanzarse Con huevos si vas a llegar Barrios han de hablar Y no más quedan Con la boca abierta Porque anoche Yo en mi carna La respaldo Y palpeo Cae trocha Yo delicado En las capuchas De la visto La cachucha Allá de lejos Se ve la mazo Y guacha Una morena Y la gabacha Que esa ni una me empacha Con quien me quiera Me la llevo en calor Ahora